Vamos a invitarlos a ver a Temita Rico Sabroso para toda la banda que hoy se encuentra presente para esa monita y toda la banda que nos acompaña Vamos a ver a una pelonita para dedicársela a toda la banda de alto nivel que hoy se encuentra presente, hoy en esa noche super esencial para toda la banda que hoy nos acompaña Ahí la música y el sabor de Uriel Reyes Vamos a ver a para el pinche Popeye en esa noche Ahí en esa noche, ¡vásela! Vamos a bailar a una cumbia sabrosa para invitar a bailar a la banda que hoy se encuentra presente de los temas que nos comparten para todos los sobrinos salteros Ahí en esa noche para el señor Damian Vamos a bailar, dedícasela al amor de tu vida a esa mujer que piensas en ella a esa mujer que la dejas y te vas a chambear y que la dejas con toda la confianza del mundo para todos los Sherry's Jr. Para el Diyas ¡Vásela! ¡Échale sabor! ¡Vásela! 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 Los ensayos de caderas que nos acompañan Giovanni de San Miguel Toda la tropa del infierno El competidor en amor La beba plus El famoso goma y la hermosa parche Venga por el cool Y su amor Daniel Pequeño Jesús Y su gran amor Lupita Palmanitas los chocotraviesos Todos los rebeldes de Zambayú Puro Topalcatillo Cada noche le encontré a ser un sonido Constelación 82 Le doy gracias al señor El payashe El famoso ching fin Es amor el motorcito El famoso motorcito Ese perrito a todos los chingos Las guajacos del mercado zapata Patrocito Hipernéticos 4-5 Puede ser un sonido Constelación 82 Bobby la rueda del sabor Sonido carbo mi compadre Echale sabor Para los sabrosos Denas logo Shorever Traducción es el grillo Todo la banda del mercado Morelos La zona roja Ese malo sucibe El chupes Básila Cumbia Para el bokeh La reina Liz El sabroso papichulo Todo la banda de alto nivel Sonido constelación 82 Para las hermanas Soto Erika y la More Carita y la bella Marisa Hermosuras de alto nivel Todos los chamacos sin control No a tomar los chamacos Santasma Ignacia Burgas y Bernéticos El pecado y el cojo Estás metida en mi mente Todos los sobrinos salseros El pulgar Porque no somos Hoy que pocos somos los dos juntos Chamacos lacos La esquina del sabor Todas las chicas El sabor Duques de Minerales Dagon el chef Matis y Gran Amor Marisola La pura carpita Liga del pan El marquitos El sonido constelación 82 Pan sonido papá y a mi compadre Ya viene su aniversario Porque no estábamos muertos Estábamos de perrenda Todas las organizaciones unidas Ahí se repartan toda la banda Desde México Distrito Federal Toda la familia Sikam Pato y el famoso Huachi Pato y el malenco chiquisiego Poner vida en nuestro hogar La hermosa Marlencita Que nos acompaña Y te tienes que cuidar La hermosa Marlen La pequeña Marlen Poner vida en nuestro hogar Venga esa noche Lobos y Gran Amorola Toda la banda de presente Axel de la zona sur Tradiciones sexy Y sabor mar El sonido constelación 82 Échale sabor Porque en el hospital nacimos En la calle en los que nacimos Ya malacos Así nos nacimos Yo soy Gato Dani Y el famoso desbo Para el famoso chanaje Aquí siempre en las cienes De alto nivel Omar Sardino Salteros Mi canalita y el ñoño Penuches de guerra Pato y la banda de lomas De San Miki Venga palmanitas Todos los cheques de besos Su canita en granitos Que ahí se encuentran presentes Es el lobo su gran amor Ana Cibernéticos 4-5 Cada noche le encontrará El crucito y gris ¡Ajá! La prescita 82 Todos los chamanes de San Miguel La tropa del infierno El famoso Gomi La hermosa Colchis Para mi canalita y el compito Es la hermosa Bebo Plus Puro amor del Tony Bell El Satan, el Raider El Purcio Toda la banda reveladora ¡Ay, opero, aparello! Sonido con instalación 82 Para el sonido cuervo, mi compadre Todos los adictos al sexo El Pai Lash Las hermosas hermanas Soto La bella Erika Carito el Amore Ángeles En el infierno está seleccionado Para el gas, perro, el chester y el chimuelo La banda fantasma ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Palpablito! ¡Y somos! ¡Pau, paú! Toda la banda de San Miguel Dada la banda de San Miguel Dada la banda de La Loma Siempre que nos reyes Sonido con instalación 82 Danielito 82 Todos los chapulines 57 El gaso 82 Para Omar Sobrinos Salceros ¡Qué desmadres con Chinchón! El Charly y el Sapo ¡Azuna de La Maldita Zona Sur! Danielito 82 Para José Bailón Osteve Caño sonido Mr. Choncho ¡Palpelón Junior! ¡Qué desmadres con Chinchón! ¡El Chonchón! ¡El Chonchón! ¡Para el rubio! ¡Sobrinos Salceros! ¡Pau, paú! 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 Y examonita ¡Ey, qué desmadres! En el Espuntán nos hicimos en la calle en los que nacimos Enpranado ندos los tres instrumentos así nos pusimos Soquimini Chivo a China Molcha y el verrugas trampa seco Chivo al pistolero Paz y el chicharrín Paz y el esponja Paz y el esponja El brocamán Tortuga El pulga El chope Apple gigante Delanteñito para el mate Y su amor Marisol Ya nos acompaña Erika Y casi yo yo Y vaya Y abrazo de Miguel del Pede Y yo hago el Pultani Y su esposa de toda la panadería del sabor La banda de San Luis Ya se va, ya se va, ya se va Ya se va, ya se va